En la Ciudad de México garantizamos el derecho a la recreación para todos los niños y las niñas. Por ello, habilitamos una zona recreativa 100% incluyente en el Bosque de Aragón. Es la única en su tipo y se habilitó con el propósito de crear conciencia, derribar barreras y unir a las personas. Este espacio cuenta con tres módulos de juegos, tres módulos de sube y bajas para silla de ruedas, cinco piezas de columpios para mamá-bebé, sillas de ruedas y clásicos, dos ruedas giratorias, ocho bancas y 650 metros cuadrados de piso amortiguante hecho de caucho y en el cual se pintó un mosaico de colores. Además, en la zona de estar se utilizaron 400 metros cuadrados de concreto ecológico, se colocaron ocho bancas, cuatro volardos y se construyeron rampas de acceso y 48 metros cuadrados de guarniciones. Nuestro objetivo es hacer accesibles los juegos infantiles a niños con discapacidad y que exista una integración con los demás niños y niñas para fomentar la interacción y la no discriminación. Seguimos trabajando por una ciudad de igualdad, equidad e inclusión. Gobierno de la Ciudad de México